El movimiento Real Food está ganando una gran popularidad en internet. Para mí, no solo es un movimiento, sino la mejor forma de clasificar los alimentos. Mucho mejor que guías alimentarias como la pirámide o el plato para comer saludable de Harvard. Así que si no sabes a lo que me estoy refiriendo, te recomiendo que tomes nota de todo lo que te estaré contando en este video. Vamos a empezar. La clasificación Real Food se basa en priorizar la comida real, moderar los procesados y limitar los ultraprocesados. Es una idea muy fácil de entender. Entendemos por comida real a aquellos alimentos que nos dio la madre naturaleza, como vegetales, frutas, tubérculos, frutos secos, semillas y carne animal. Todos ellos representan alimentos que se recomiendan consumir en mayor abundancia. Y sé que me dirás que la comida real es un término ambiguo y todo depende de lo que se considere real, natural y sano. Lo sé, puede ser un término confuso para algunos, pero para distinguirla mejor, hablamos de comida real cuando nos referimos a materias primas cuyo procesamiento ha sido mínimo. Es decir, si la materia prima ha sido congelada, lavada, cortada, se sigue considerando como comida real. Vamos a hablar del segundo peldaño, los alimentos procesados. No todos los alimentos procesados son perjudiciales. Hay unos mejores que otros y todo depende del tipo de transformación que hayas sufrido. El aceite de oliva y la avena son ejemplos de alimentos procesados que podemos consumir incluso a diario. Estos alimentos pueden ayudarte a formar una dieta saludable, pero será mucho mejor si la mayor parte de tu dieta está basada en alimentos reales. Estos son los alimentos a los que ya no les queda ningún ingrediente natural. Ni las hormigas son capaces de comérselos, porque las hormigas son real fooders. Hablamos de aquellos alimentos que la industria quiere que consumas para que engordes, te enfermes, compres medicamentos y seas una oveja más del nuevo orden mundial. Pero dejando las conspiraciones a un lado, entre menos consumas estos alimentos, mucho mejor. Para que tengas una mejor idea, los helados de mala calidad, refrescos azucarados, galletas y salsichas son ejemplos de alimentos ultraprocesados. Creo que todos tenemos un concepto de los malos que son, pero otra cosa es que no quieras dejar de consumirlos. Ahora vamos a hablar de algunas contraindicaciones y reduccionismos comunes en el movimiento real food. Pasar de comer muy mal a comer comida real ha ayudado a muchas personas a perder peso, pero también recordemos que comer mucho de lo bueno engorda. Muchas tortitas de avena y galletas real food no te ayudarán si tu objetivo es perder peso. El hecho de comer comida real no te garantiza una pérdida de peso. En cambio, un déficit calórico sí lo hará. Mi recomendación es que los combines para que obtengas los mejores resultados. Muchas personas están llevando el real food al extremo, al punto de que si te comes un helado o un alimento procesado, eres alguien que se quedará en la matrix para siempre. Intenta no obsesionarte. Recuerda que comer puntualmente un alimento procesado o ultraprocesado no te hará daño. Por ejemplo, si buscas ganar masa muscular, no pasará nada si complementas tu alimentación con proteínas en polvo o con un poco de mayonesa comercial. Para esto puedes seguir la regla 80-20. Si tu alimentación se basa en un 80% de alimentos reales, es muy difícil que el otro 20% perjudique tu salud. Te recomiendo que le eches un vistazo a la comunidad realfooding en Facebook. Los usuarios publican ejemplos de comida realfood 24-7. Eso fue todo por hoy. Si apoyas el movimiento Real Food, dale like a este video. Si buscas información sobre cómo alimentarte, te recomiendo que le eches un vistazo a ser tu mejor nutricionista. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre decimos, que siga la locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!